¿Por qué me van a bajar el sueldo? Si apenas me alcanza con lo que me dan. Pues son órdenes de mi madrina, ¿verdad? Y cuidadito, y la vas a molestar con tus quejas porque ella me dijo que yo me encargara. Es que no es justo. Pues si no te parece, te vas. Coges tus cosas y te largas en este mismo momento. ¡Pues claro que me voy! ¡Abusivo! ¡Rapidito! ¡Rapidito ya! Sí. ¿Se fue la cocinera? Así es, señorita. ¿Se fue? Yo ya hasta fui a su cuarto, pero no la encontré y no están sus cosas. Se fue, señorita. ¿Pero por qué? ¿Qué les dijo algo? ¿Qué? No, no nos dijo nada. ¡Qué gente tan ingrata de veras! ¿Largarse hoy que la necesito tanto? ¿Qué voy a hacer con la cena? ¿Quién me va a ayudar a cocinar? Buenas. Les traje un pastel. Está buenísimo. No por nada, Alejandra. Pero de cocina, sí sé. ¿Cómo que se fue la cocinera y precisamente hoy que la necesitas tanto? ¡Qué barbaridad! Madrina, ¿por qué no le pedimos a Isaura que nos ayude esta noche? Solo por hoy. No es mala idea, tía. Isaura es muy buena cocinera. Y yo le podría ayudar. Alejandra, si tú me necesitas por mí, encantada. Es que fíjate que realmente no... este, ahorita no sé. ¡Ay! Madrina, a esta hora ya no vamos a conseguir que nos haga la cena. Ningún restaurante se va a comprometer. Eso sí es cierto, fíjate. Nada me daría más gusto que ayudarte, Alejandra. De veras, tía, Isaura cocina muy bien. Y yo ya le di las recetas de todo lo que tú quieres que se sirva en la noche. No te preocupes, madrina. No, no me queda de otra. Les voy a hacer caso ya. Que sea lo que Dios quiera. Ya. ¿Y no vas a seguir dándole las reglas a Nora? Sí. Fíjate que me va a hacer bien hablar de la vida para distraerme siquiera. A ver, Nora, vamos a continuar. Sí, tía, yo te escucho con atención. Otra regla muy importante es que tú nunca le hables a un hombre. Él es el que tiene que tomar la iniciativa. Si un hombre, fíjate bien lo que te digo, no se toma la molestia de cruzar el salón para hablar contigo es porque no le interesas, linda. Claro, tampoco debes verte triste como la carita que tienes ahorita. Inventa cualquier cosa. Este, píntate los labios, pide otra bebida, date una vueltecita alrededor para lucirte, pero nunca pierdas la sonrisa y la seguridad en ti misma. Eso es una mujer. Sonrisa y seguridad. Sí, tía. A ver. traigo estos bocadillos que preparé como muestra. ¿Tan pronto? ¿Quieres probarlo, Alejandra? Bueno. Yo lo hubiera preparado mejor, ¿eh? Pero no está mal. Me alegro tanto de poderte ayudar, Alejandra. Gracias. Gracias.